¡Ama! ¡Que estoy en el Euskantegui! El EGA, el EGA no se lo saca Cinco años de Euskantegui y mi madre ahora me mata Estudia Wasako, ¿y en qué le voy a hacer? Si cuando hablan en euskera no lo entiendo bien La E o la Z, por eso yo siempre así meto la pata Me dice de Chea y creo que es casa Digo se la aplaude y es que pasa Euskera me llama pero el man que toma braza En el Euskantegui siempre me desfasó No ha probado a tu primo, no ha probado a tu hermana No ha probado a nadie Solo se ha aplabado la lenda castellana Eso sí, claro He currado en casa toda la semana Porque he tenido de Chea y Colana ¿Y el EGA pa' cuándo?